Muy feliz y agradecida por todo lo que aprendimos juntos en este 2023 y muy feliz y agradecida porque este 2024 está lleno de bendiciones, salud, dinero, amor, éxito, todo lo mejor para todos ustedes, para todos los que nos rodean, para todos nosotros y gracias por seguirme en mis redes sociales y que sigamos aprendiendo mucho, mucho más en este emprendimiento, en este camino, en el 2024 y todos los años que vienen. Bendiciones infinitas para todos, saludos.